Pedro salió al paso a dos cartas con firmas en contra de la iniciativa. Gerece el rechazo al constituyente en la que se empeña Pedro. A la voz de los expresidentes, Duque, Santos y Uribe, se sumaron personalidades de la política y la CAEMI. A pesar de que el entrante ministro al interior, Juan Cristo, aseguró que la constituyente que quiere hacer el presidente Pedro, se tramitará por el caos establecido en la Carta Política, como es con el aval del Congreso, y que previamente se buscará un acuerdo nacional con los diferentes sectores sobre cambios y reformas que requiere el país. Gerece el rechazo a la iniciativa porque se conocieron ayer dos cartas en ese sentido, una con la firma de 200 personas reconocidas del ámbito político y académico, y otra de nueve constituyentes del 91. Los sectores políticos de oposición e independientes, así como todos los expresidentes de la república, manifestaron su rechazo a la constituyente que impulsa Pedro cuando en un primer momento abrió la puerta a que se hiciera por fuera del cauce constitucional, argumentando que supuestamente así lo contempla el acuerdo de paz cuando hay incumplimientos por parte del Estado, como el mandatario dice que ha pasado con la reforma agraria. Esas voces de rechazo a la constituyente por parte de los partidos políticos de oposición e independientes se mantuvieron, así como de los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Juan Manuel Santos, a pesar de la aclaración de Cristo en los últimos días, que salía por el cauce constitucional y con acuerdo nacional a aborto, y ahora son reconocidos personas del ámbito político y académico, tal y como constituyentes que en 1991 participaron en la aprobación de la actual constitución, los que también manifiestan su rechazo a esta iniciativa por considerarla inconveniente y un riesgo para la democracia, porque podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado. En el comunicado que cuenta con la firma de 200 personas aparecen entre otros Alejandra Carvajal, Armando Montenegro, Carolina Barco, Guillermo Botero y Juan Carlos Echeverri. En la misma indican que es fundamental respetar y defender la constitución política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Señalan en esta comunicación que la convocatoria a una constituyente generaría inestabilidad política institucional en el país, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como un riesgo para la democracia. Porque podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales. En tanto que la otra carta está firmada por los constituyentes del 91, Gustavo Zafra, Hernando Herrera Vergara, Jaime Castro, Juan Carlos Esguerra, Carlos Rodado Noriega, Angelino Gastón, Álvaro Echeverri, Uri Buto, Antonio Galanzarmiento Guillermo Guerrero Figueroa. La constitución del 91 es el consenso ciudadano, social, político e institucional más grande de la historia democrática de Colombia, advierten. Agregan que la constitución del 91 al incluir como mecanismo de reforma, la asamblea constituyente la concibe como un instrumento de construcción de amplios consensos, no de disminución de los acuerdos logrados. El presidente Petro dijo sobre los pronunciamientos expresados en estas dos cartas que, el poder constituyente nos lo convocan las personalidades. Eso es en un contrasentido. El poder constituyente lo convoca el pueblo. El pueblo es el dueño del poder. Las personalidades son importantes, pero para llegar a un acuerdo nacional, que ni más ni menos significa que el acuerdo sea construir una democracia. Un camino pacífico es de construcción nacional. A propósito de la propuesta del constituyente, el presidente Petro se reunirá hoy en la Casa de Nariño con los presidentes de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, representantes de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Fiscal General Luz Camargo. En la reunión, el mandatario explicará a los representantes de la justicia en que consiste la constituyente y el Acuerdo Nacional. Petro va a la ONU. El próximo jueves, el presidente Petro estará en Nueva York para participar en Naciones Unidas en la reunión del Consejo de Seguridad, en la cual será conocer el informe del secretario general del organismo, Antonio Guterres, sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. El mandatario presentará su propio informe donde denunciaría que el Estado no ha cumplido con el Pacto de La Habana, según dijo hace alguna semana. A propósito del Acuerdo de Paz, el entrante ministro Cristo se reunió ayer con representantes del Partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC, para avanzar en la tarea que le puso Petro de la implementación. Con la implementación del Acuerdo de Paz, como prioridad, arrancamos a trabajar en un plan de acciones concretas para acelerar el proceso. Para ello, tuvimos reunión con arroba timocomunes y citaremos rápidamente el CSIBI, Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, para coordinar acciones efectivas de cumplimiento, escribió Cristo en X. Comité de Seguimiento,